Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez vamos a explicarles lo que viene siendo la misión secundaria cataclismo revolución robótica ok primero que nada tienen que checar su inbox en los mensajes bueno yo ya lo reclamé pero Kabam nos mandó a dos luchadores de los personajes de Eternals ok a Cersei e Icarus ok ustedes van a reclamar a estos luchadores y van a poder pasar esta misión porque porque si ustedes no los tienen no van a poder pasar todos los caminos que están en esta misión pueden explorarlo todo de una vez esta misión es semanal van a ser un total de cuatro de hecho ustedes pueden irse aquí a las misiones especiales aquí están todas las dificultades desde legendario épico experto difícil como ustedes pueden ver yo ya completé la primera semana y pues al final de toda esta semana pues perdón del mes nos van a dar todos estos premios pero eso no es todo chavos los premios que dan por exploración son muy buenos desde difícil hasta legendario y bueno vámonos aquí al legendario como ustedes pueden ver ya pues yo ya lo terminé deben de dejar siempre un espacio para ya sea Icarus y otro para Cersei y yo lo que recomiendo siempre probablemente no todos ustedes tengan a los mejores luchadores que es Corvus, Cosmic Ghost Rider, etcétera no pero pueden utilizarlos obviamente yo utilicé en su mayoría Corvus, Ghost Rider Cósmico, Hércules, Medusa para los luchadores que aparecen aquí porque pues todos los enemigos son robots entonces como todos son robots Medusa igual es una muy buena opción y si ustedes tienen a Magneto también les va a servir nada más cuidado con algunos nodos como por ejemplo el nodo del jefe de guillotina en todos bueno más que nada vamos a explicar el de legendario porque pues conforme va avanzando la misión para épico, experto y así van teniendo menos nodos y va siendo un poco más sencillo entonces esta guillotina es inmune a demolición por lo que si tú intentas utilizar a Medusa cada vez que le hagas golpe medio como le aplicas la demolición le vas a dar acopio de poder debido al nodo de inmunidad cargada que le da 33% de una barra de poder por cada desventaja que tú le apliques a la que ella sea inmune y como aquí tiene el nodo de inmune a demolición le vas a estar dando bastante poder entonces no solo eso aquí hay un nodo que también este creo que es global o es enlazado si es enlazado dependiendo del camino que hagas cuando tú haces el camino ya sea el primero donde está Warlock y el Darkhawk y dejas enlazado al Nimrod va a tener el nodo enlazado de arrogancia mucho cuidado con este nodo porque cada que tú consigues 10 golpes en tu medidor de combo vas a activar automáticamente una desventaja de fallo que va a hacer que pues falles tus golpes y te termine golpeando la guillotina y entonces aquí es donde yo recomiendo mucho ya sea utilizar a Ghost Rider cósmico o utilizar a Hércules debido a que estos dos luchadores tienen sus habilidades que ignoran el fallo pueden utilizar cualquier otro luchador que también ignore el fallo pero yo les recomendaría a estos luchadores me sirvieron la bajé sin problema alguno no gasté ningún resurrector en esta misión obviamente pues mis luchadores son rango 3 pero no hay nada que no pueda ser un luchador de 5 estrellas solamente lo hago más rápido con los de 6 estrellas así que pues sí yo creo que sería otra cosa que en lo que se puedan no sé trabar tal vez este Dragon Man pueden utilizar a Doctor Doom Doctor Doom es una muy buena opción para bajarse a este Dragon Man este camino es un poco curioso porque tú por cada golpe que vas dando al enemigo vas consiguiendo ventajas de furia si recuerda muy bien el acto 6 creo que es el acto 6.3.5 el capítulo de Kingpin no recuerdo muy bien pero hay un capítulo en el acto 6 que por cada golpe que tú vas vas consiguiendo furia esa furia va aumentando tu daño pero cuando llegas a 10 cargas de furia vas automáticamente a recibir una desventaja de degeneración mucho cuidado antes de llegar a los 10 golpes por favor nada más hagan un gancho y se van a quitar todas las furias y vuelven a repetir todo el proceso entonces si ustedes deciden utilizar a Corvus también hay muchas opciones para conseguir bastantes misiones como lo es el visión OG consigues dos misiones puedes conseguir dos misiones con el Ultron por el eludir también con el Ultron de aquí en sí pueden utilizar bastantes luchadores muy buenas opciones sobre todo los luchadores cósmicos y pues si una vez pasen el legendario créanme que van a poder pasar cualquier dificultad son muy buenos los premios y bueno chavos esta es una pequeña guía de la misión secundaria ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más chavos recuerden esta misión es semanal ok son cuatro en total nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye qué onda pipiripau tiene una mata trolleando ay los luchadores más fuertes que tengas Claro, hay muchos robots, eh Por lo que vi, hay bastantes robots por acá Entonces, sí Pero facilito, eh Nada más eso sí, reclamen a la... A los dos Eternals que dieron Oye, dan buenas esquirlas Reclamen a los dos Escudo de ese Darkhacko, amigos Una preciosura ¿Está fácil la misión? ¿Alguno de rencor? Ninguno ¿Qué me recomiendas? ¿Un Corvus de rango 5 de 5? ¿O un campeón a rango 2 de 6? Corvus, acá hay uno ¡Hombre! Ya con... Ya con dos misiones, una burla, eh La diferencia, cuando ya Corvus consigue misiones, amigos, eh Absurdo Pucho, te habían preguntado sobre un Corvus Sí, le dije Vean nada más el oro Oye Sus premios valen completamente la pena, amigos, eh Está mamalón La Pepe recién acabando mis clases Eso... ¿Cómo? La Pepe recién acabando mis clases ¿Cómo? La Pepe recién acabando mis clases